El ranchero anda, ya anda listo pues Bien guapa dice para un chululo Jenny, huilón Toda una mamafota Y se combina con la acuación Y no pues mira bien Vení, vení papa, vení, vení Miren Chugar, vaya a ponersele ahí enfrente por favor Chugar Y en serio no pues Y o sea en serio no te llama la atención ¿Por qué será? La desgracia va Se tiran a la desgracia Media vez tienen hijos y los dedos de los maridos se tiran a la desgracia Y así te dan la atención Así también muy bonita Hey Jenny, es que hablando de las cabales fíjate que pareces otra Hablando de las cabales, las cabales Y hasta cuando sonreí fíjate ¿Y quién te maquilló? ¿Y quién te maquilló? Ya sí No sé siempre Ah, con razón Jenny La danza y así no pues A que sí va ¿Sabes que lo único que te arruina? Es la gran panza de embarazada que te manejaste Lo único Lo único que te arruina Mira a ver si te mira el de la barra ¿Cómo llamaba? A él Si te mira a él ahorita hija Te aseguro que te lleva Y yo solo para tu cuarto Después le voy a contar Como que quiero A él Recibirlo a él Ah, va a venir pues Va a venir No, pero va a venir Sí Uy, hasta recibirlo Y el de la barra que estaba de llamarme Dice Uy, el de la barra Que estaba de llamarme No, 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 no Ya, vamos a ver Va a bajar de ahí Por allá A los aires Está muy fuerte Y se ve mucha huella El agua está lloviendo Qué honor más de las mujeres No, no, mentira No, no No, no No está diciendo No es como lo va a decir En el frente de ustedes Está diciendo que quiere a otros Solo nosotros según Somos así Ay, es vos peor Que la que hay aquí En tu cara Ya se llevó El saco en la moto O sea, eso es peor Y yo a mi marido Lo que lo vacunaron Pero al menos Yo lo estoy sacando provecho Ah Él es inteligente No estamos compartiendo 50 centavos cada vez Sí, por eso Ya salen por las horas Era, él se llama negocio hija Es diferente Eso Es muy diferente También yo si lo traigo Va a ser negocio Pues Por los videos No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser No, no, no Eso es lo único Es la ruina Le digo yo Sí Él tiene que hacer ejercicio ¿Y te esperamos mañana? ¿Por qué no la pueden hacer ejercicio? Ah, había Se empieza a bosquear Con una media Con una media Con una media Corrida que Ya no aguanta No, 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 no ¿Qué haces eso? 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 Vaya, pues Dele la luz ¿Por qué? Papi chugar Digo yo No te pongas tan así Así normal Así, así, así Así ¿Qué haces eso? ¿Qué haces eso? La panza La panza No puede Saca la cabeza Para acá Más, más, más Así, así La panza 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 Ahí nada Nos la va a mandar No salimos nosotros Atrás Pues De metida Sí Sí Vamos, usted A ver para acá Le voy a poner Un flag Le voy a poner Un flag ¿Para qué? ¿Para qué? Apurate Que ya no aguanto La panza Que ve a la Yeni Y dice No, no, no Solo se va a cerrar No, no, no Avala esos papas Avala esos papas Avala que las más Vamos a un peco Todas las fotos Que están mejor Así cerradas ¿Qué papi chico Andes tan guapo Y tan rico No, no, ya, ya Oye Julio 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 ¿Qué onda ahí, Julio? Julio No, no No voy a decir Que el negocio Julio Le suelta la cadena Por ratito No voy a decir No voy a decir No voy a decir No voy a decir Julio Demasiado de la suelta Digo Porque esta ¿Cómo que no tiene Opa? Lo que pasa Que ella aprovecha El momento Cuando tiene suelta Digo, camarón Uno Dos Tres Que no pega Le pega Ya, a comenzar de nuevo Sí Sí, porque no hagan Rato Por allá Para acá Para allá Para acá Para acá Pues sí Entonces Julio Aumentó el crecimiento Julio Después que le estaba Diciendo a su primo Papi Chugar Ahí está Miren Es que mire Yo no entiendo Por qué Pero la familia Cambia así Hay bastante Es que parece Otra Hasta Chugar Se emociona Al verla Mañana Mañana Que va un ejercicio Con la chingita Solo con la panza Que rebaja Sí, con la panza Chugar O sea que si la llena Si la llene Si la llene Rebajara otra cosa Sería Y se maquillara Y así Sí, claro Es que no puede llegar John Más ni ese Es que definitivamente Para que veas Para que veas Como Ahí está Tanto tutorial Que hay Hija Yo no veo Este O las peleas De lucha Veo Y el hombre Que Pelea De lucha Que Miramos De los hombres Que Tienen Facebook Y eso Eso Es De 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 Cholo Ludo De 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 la que real es la ufc mira que se agarran a patadas trompones mordidas pero por ap no sabía y que usted cree que la verdad cuando sale su sangrita por aquí o algo así va pero usa me imagino yo algunas cosas que parecen que sean metálicas pero no son metálicas es que la gente eso le gusta el show es un show entretenimiento una esquina y se y se tira desde allá y el hombre cuando ya está bien golpeado se le tira y les da aquí como no crees que la mano no le va a quebrar y siempre siguen luchando cuando van a hacer una llave una llave que lo va a levantar así ellos mismos saltan para que le levanten más todavía puede caer con todo supuestamente a construido y cooperando cabal o sea que no sabía que era para ganar si son solos altos grandes pero obviamente recuerden que les pagan por eso porque son profesionales y por eso dicen ellos recomendamos a los niños no intentarlo en casa porque ellos saben lo que están haciendo pero esa es otra cosa ya más alto el tigre y uno que salió que le dio vuelta un cabezal así la levantó y le dio y el mismo vestido pero es que fíjese que hay un parecido entre nayel y la resia hasta en la forma del cuerpo y en la resia también parece se parecen bastante para que vean que vamos a ver encuentras diferencias y como que y como que vinieron se pusieron de acuerdo para venir casi que si la si la vemos así de abajo mire van a saber quién es quién mire mire no me pone que viene el parado extraterrestre el otro lado el otro lado así así como están si aquí vemos y no sabemos quién es la nayeli o sea que alguien que alguien venga y no sabe quién es quién y empezamos a subir mire mire iguales mire empezamos a subir hasta ahí hasta ahí hasta ahí todavía se miran iguales y luego descubrimos quién es quién hasta que subimos y vemos la cara un poquito pero hasta en la cara se tienen 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 un parecido momento y tanto perdido que así como como sugar a ella escuchado que le dice mamá jenny le dice vaya entonces este estamos ready vaya entonces lo que comentamos temprano a la hora de la pupus yada y todo gracias a colochitos saboreño que estuvo muy rico por cierto yo creo que todos comimos hasta llenarnos y no pregúntale a cheles hola no que yo le digo que de tanto estarle dando vueltas y como cuando uno ya con eso queda bueno sí